La noche cubre ya con su negro respon. De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar. Clímaco García, el plebeyo y el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esa inflamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo él. Trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor siendo humano en algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero porque robarme quieren la fe del corazón. Mi sangre en que plebeya también piñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Entonces laativa se ofreía. Por México. Mi sangre que plebeya, también tiñe de rojo El alma en que se anida, mi incomparable amor Ella de noble cuna, y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Señor, porque los seres no son de igual valor